El municipal Pérez de León se prepara para recibir este domingo a su similar de Guadalupe. Este compromiso está pactado para las 3 de la tarde en el Reducto Generaleño. Recordemos que los guerreros del sur vienen de triunfar contra su similar de Grecia, partido que quedó 2 contra 3. Tres puntos importantes que se trajeron los muchachos del sur, luego de una racha negativa que ha tenido este conjunto generaleño que no ha visto el triunfo y por eso estos tres puntos que se lograron contra Grecia fueron sumamente importantes. El Pérez de León se mantiene en la sexta posición del grupo B con 9 puntos, por lo tanto esperarían lograr 3 puntos más este domingo en casa. Eso sí, la diferencia de puntos con el primer lugar del grupo B, que sería esa prisa, es bastante abismal, prácticamente el doble, ya que tiene 20 puntos y en el caso del segundo lugar, Punta Arenas tiene 18 puntos y aquí prácticamente sí se está duplicando la cantidad. Así que los guerreros del sur esperan seguir con la racha goleadora.